Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues Javier Tebas, presidente de la Liga, la ha vuelto a ligar. ¿Cómo no? Es que este personaje no da para más. Ahora resulta que ha hecho una comparativa de la Kings League con la Liga de Fútbol Profesional y dice que la Kings League lo que le parece es un circo, es decir, ha establecido una comparativa como el que es aficionado a la Liga o es aficionado al pasaparabra. Convendría recordar a este personaje que la Kings League es un campeonato de fútbol 7 organizado por unos streamers y cuyos partidos podemos ver cada domingo en Twitch y no se ha hecho para ser algo disruptivo o algo que pueda poner en peligro el fútbol 11. Es decir, no va a pasar nada de eso. Pero lo que no cabe la menor duda es que este campeonato de fútbol 7 de la Kings League está ofreciendo unos datos de audiencia realmente extraordinarios. ¿Y por qué? Porque vemos un fútbol, evidentemente, es un campo con unas dimensiones más reducidas que un campo de fútbol normal, pero vemos constantemente ocasiones, goles, buenas jugadas. Cabe la posibilidad de acceder a unas cartas en las que puedes obtener un penalti, puedes obtener el valor doble de los goles en un momento determinado del partido. Y yo creo que eso, de cara al futuro, puede dar que pensar que podría favorecer mucho más el espectáculo, es decir, el fútbol 11. ¿Por qué no? Pero claro, como siempre suele hacer este señor, pues siempre lo hace con... Siempre tiene que buscar la polémica, siempre con malas formas y siempre con ese desprecio, ¿no? Y yo creo que está profundamente equivocado. Pero bueno, es lo que vuelvo a repetir. La Kings League, evidentemente, es un fútbol completamente diferente, pero es mucho más vistoso y espectacular. ¿Por qué no? Algunas de las reglas que podemos ver en la Kings League se podrían aplicar en el fútbol profesional. Yo creo que le haría un gran favor al espectáculo porque, desde luego, hay partidos de la Liga que son realmente infumables, con todo el respeto para todos los equipos, pero yo pienso que algo debe calar lo que se está viendo en la Kings League, se debe tener en cuenta para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!